JUEVES DE LA SEMANA TERCERA DEL TIEMPO ORDINARIO DEL EVANGELIO DE MARCOS 4, 21-25 En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre, ¿se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo, es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también, atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Hoy el Señor nos presenta una reflexión que merece la pena profundizar un poco más de lo habitual. Habla de lo ridículo que es poner una luz debajo de una mesa. El candil está hecho y pensado para colgarlo alto y que alumbre. Hasta ahí todo claro. El problema llega cuando detectamos que la luz, nuestra luz, es Cristo. Nuestra fe en Cristo, su seguimiento, su forma de configurar nuestra vida, su palabra que orienta nuestras decisiones. Y sin embargo, en la vida tenemos momentos en que todo ello lo ocultamos como lámpara bajo la mesa. No es que nos avergoncemos de ser seguidores de Jesús, pero sí que se nos pone un nudo en la garganta cuando debemos testimoniar a Cristo. Y algunos dirán, es que hay circunstancias y circunstancias. O sea, momentos en que es más adecuado mostrar tu fe y momentos en que no parece oportuno echar un sermón sobre tu fe. Ya. Buena excusa. Pero, ¿sabes? A mí por lo menos no me convence. En realidad hay como miedo o vergüenza. Dejamos y consentimos que todo el mundo muestre su opinión, incluso la contraria a Dios, pero nosotros tenemos miedo a ser luz. Sí, merece la pena que examinemos de qué manera mi fe trasciende a quienes están a mi alrededor. Tendremos que reconocer las veces que he optado por callar al oír una crítica destructiva sobre Dios, o alguna blasfemia, o cuando me han cuestionado mi fe y he guardado silencio en vez de defender al Señor. Porque, claro, no nos defendemos nosotros. Normalmente el ataque va contra Dios, porque se sabe que los cristianos somos tan pacíficos que aguantamos todo. Delante del Señor pensemos. Y después veamos cómo llevar a la práctica este evangelio de hoy. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.